Me quedaré con la mano? Ok, con esos ángeles que pone a lana No sé que voy a hacer Al 3, podría enfocar en el segundo turno Al asesino Ya que tengo un 2-2, es lo que voy a hacer Voy a coger nivel Cojo maná Y hago esto Así nos encargamos de esta carta Porque si invoco esta, lo que va a hacer Alana es no la bloquear Así que me tengo que invocar la primera Entonces ahora invoco en buscar de poder Solo por pagar por él Aprovecho que el asesino Si es veloz Y eso es lo bueno De haber usado al asesino en un buscador que no se toma nada Así que ahora puedo matar esta carta y no me muero En el intento Ahora hago ofrecimiento divino No sé en qué carta Vamos a hacerle en un aristócrata Vamos a invocar al arquero Tengo mana para mantenerla en batalla Ahorita como él no tiene nada invocado No me va a atacar Y si no me ataca no se me va a devolver O no voy a necesitar defender No se me va a devolver Él se me devuelve Y ahí viene el primer problema Entonces es veloz Posiblemente mate al asesino Podría matar al asesino Así que lo bajo Podría matar a esta carta Así que también debería bajarla Pongo un 4 Y invoco esta Bajo esta carta Porque tampoco la puedo defender Y nos quedamos así Ahora que no tengo cartas Subo a este Este va a tener que gastar 1, 2, 3, 4 de mano Es posible que necesite los 4 de mano Iría así Iría así Invocaré un aristócrata Esperemos Esperemos Ahí estaría bien No puedo atacar pero no quiero Voy a esperar a que me ataque O bueno Ataquemos Igual es voladora Igual es voladora Uy no 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 Es voladora Si es voladora Si me puedo encargar de ella Aún no Aún no Porque si es voladora Pues no voy a poder atacar Que es lo que me preocupaba Que es lo que me preocupaba Vamos a salvarla Sobre todo es que encargarnos de la otra voladora El problema es que es veloz entonces quien la va a matar Porque ponerles No tendría que suicidar No pues Tengo que suicidar una carta para completar Eso va a ser difícil Sacaré carta Me voy a deshacer de una Ya que con una creo que es suficiente Necesito mas maná Para el buscador de poder Los buscadores de poder Entonces la es Ponerle esto a alguien Que no muera O mas bien que quiera matar Posiblemente voy a matar a esta carta que tiene mas vida Y menos daño Y que es mas inútil De momento como esta el campo de batalla le pongo Tengo 3 de maná Gasto 1 Digo 2 Gasto 1 Serian 3 de maná Tengo 5 de maná Y 2 No me alcanzan para matarla Porque para el ya necesito 4 Entonces me tocaría Empocarla Gastar esto Tendría 5 Uno para atacar Para bajarla Y los otros 4 Si, si puedo Mirad esta jugada Aprovechará Aprovechará el daño tambien por tener bastante vida Pues Mas vida que el Cosito que el aristócrata Entonces lo que hacemos es El abajo a la primera linea Y comienzo a bustear al buscador de poder Y ahora Lo mando a atacar Y esta Que ataque Solo puede atacar 2 Si mando al arqueo Además de que se me va a devolver Esta se suicidaría Porque el efecto la obliga a suicidarse Paso turno Muestro la carta Si me deja mostrarla Bueno, acá ya puso otra Entonces Entonces que haríamos ahorita Lo mismo Y ahora tengo mas mana Entonces vengo La bajo Buscar de poder Se bostea Entonces voy a subir esta Voy a subir esta Debería la subida en el turno anterior Pero lo olvide Es que estoy cansado No pienso Claro Esta ataca esta Esta ataca esta Me falta uno de mana Yap Y no pueden atacar mas Si atacan mas Me las devuelve Asi que no paso nada por no haber Sacado las cartas del área de soporte Acá En el turno anterior No perdí nada Otra Yo se las destruyo todas Cuantas quiere y yo se las mato No tengo problema No tengo problema El problema es que Bueno ya es Ya es la tercera Por eso Por eso yo siempre guardo una o dos de estas cartas cuando Peleo con gente que tiene cartas voladoras Sobre todo si es alana O es un death de orden Si es de otro death No Porque no tiene cartas voladoras tan fuertes Pero el death de orden Si que las tiene Tiene Y falle en este turno Porque No calcule el mana Por estar Distraido Entonces que voy a hacer Pues nada Podria matarla con el asesino Ya que ella me va a atacar Me va a tocar Defenderme de alguna forma Ataco con esta Y ya Y pues al defenderme de alguna forma Obviamente tendría que gastar al asesino Porque la única carta veloz Que en modo defensa Que es veloz Porque esta no es veloz en modo defensa Y que tiene el daño Bueno el poder para destruir al enemigo Entonces Yo ataco a esta Yo ataco a esta Voy a invocar otro buscador de poder Y eso es lo que haré Ya no hay una de mana Invocaré al histocrata Con el buscador de poder Y entonces Y entonces Uno Tengo apenas cuatro hermanas para gastar Yo ataco a esta Yo ataco a esta Yo ataco a esta Alguien ataca a esta Me va a tocar a mi Para no gastar esta carta Que puede servir para Estudio hipogrifos Señor Señor Por ser un dos tres Igual que el hipogrifo Pues la destruyo Vale la pena Un poco de eso Un poco de eso Porque yo siempre lo juego como si la batalla nunca hubiera terminada La vez que terminada sea mi ultimo recurso Para no perder Dejamos un mano para el arquero Dejamos un mano para el arquero No deje aca poner buenas cartas No deje aca poner buenas cartas Así la asesina al enemigo Como esa distancia no recibe daño En el Intento Pues mira como tengo mucho maná Quiero el que cartas tiene un hipogrifo Perfecto Otra carta a distancia Me queda apenas uno de maná Así que el buscar no podrá ser usado Más información Quiero ver Si no te nos 대en Me queda bastante Piesa Más información Ningún Trabajamos Deja Primero Gracias Gracias.